Hola, soy Soledad Fernández y soy diseñadora gráfica. Estoy graduada en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos por la Escuela Pablo Picasso de Acoruña. He complementado mi formación hacia el diseño gráfico con los cursos de diseño web e infografía audiovisual. Comencé mi vida laboral trabajando como infografista de prensa en el diario La Opinión de Acoruña, desempeñando diferentes funciones como maquetación, tratamiento fotográfico, infografías y elaboración de anuncios. Más tarde me incorporé al periódico El Lidal Gallego y Deporte Campeón, también como infografista de prensa durante más de 10 años. Aquí pude desarrollar enormemente mi perfil profesional dentro del diseño y la maquetación gráfica. En 2012 comencé a trabajar en Advisión Exterior, una empresa de publicidad de pequeño y gran formato. Aquí me encargaba, entre otras cosas, del diseño de vallas publicitarias, fotomontajes, imágenes corporativas y manejo del plot. Además, de manera simultánea, he realizado trabajos como freelance, llevando a cabo la imagen corporativa del área de cardiología de los complejos hospitalarios de Vigo y Ferrol. Y, entre otros proyectos publicitarios, me he encargado de la maquetación de libros para los laboratorios Smith's Klein. Mis lenguas maternas son el gallego y el castellano y tengo un buen nivel de comprensión técnico en inglés. Soy una persona proactiva, paciente y con gran capacidad de trabajar en equipo. Quiero continuar trabajando en diseño gráfico y artes gráficas porque es lo que me gusta. Si quieres contactar conmigo, no dudes en llamarme. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!